Hay algo muy bello y hermoso que asiste en la naturaleza, es un algo tan lindo y sagrado, sí, es eso llamado amor, es algo que a veces causa dolor, es algo que es muy sufrido, es algo que no causa ruido, sí, es llamado el árbol divino, sí, es ese algo que solo siento contigo, por tu bondad y sencillez, que me hace sentir algo hermoso, como el sonar de un río glorioso, es algo similar, que se asemeja al canto de las aves, es algo tan dulce y hermoso, como rosal de primavera, ese rosal hermoso, tierno y delictoso, eso llamado amor, es tan divino, tan divino, que me hace sentir algo hermoso, como el cantar de los ángeles celestiales, que sus voces tan dulces y melodiosas, nos inspiran a pensar tantas cosas, tantas cosas maravillosas, como el hermoso cielo, y las bellas rosas, eso llamado amor, es tan sublime, como ese aire que todos respiramos, que ese mismo aire, que nos da la vida, por mandato divino, del Señor Dios, por eso, es llamado, el árbol divino, eso llamado amor, es lo más hermoso, es lo más hermoso, que Dios instituyó, si, es ese, ese algo, llamado amor, es algo maravilloso y fiel, por eso, por tu bondad y sencillez, me hace sentir algo hermoso, como el sonar de los ríos melodiosos, es algo similar, que se ve en el canto de las aves, es algo tan dulce y hermoso, como rosal de primavera, ese rosal maravilloso, que nos inspira, a pensar cosas tan dulces, eso llamado amor, es tan divino, tan divino, como el cantar los ángeles celestiales, que sus voces, son tan dulces y meravillosas, que nos inspiran a pensar tantas cosas, tantas cosas maravillosas, como el rosal de primavera, y como esa noche empolgada, de maravillosas estrellas.